Música Muy buena gente, bienvenido una vez más a un video de MANGIE MOTOLOG Bueno, en este nuevo review estamos probando lo que es la Honda New Titan 150 Esta unidad fue lanzada en el año 2015 con su nueva actualización de lo que ya conocen todos El famoso Titan, esa moto que es reconocida por sus buenas prestaciones, por su buena calidad de materiales, por su confiabilidad Honda se animó y dijo vamos a hacer un pequeño cambio y eso lo hizo en el 2015 Lo cual bueno, incorporó unas cachas que salen del tanque, tipo como si fuesen deflectores digamos Y también incorporó una actualización en lo que serían las cachas, lo del colín Como también una actualización en cuanto a su farro trasero y en cuanto a los guiños También se animó Honda a decir si a un cambio, a hacerlas a las llantas de aleación Y en cuanto también a lo que sería su tablero, también es algo que cambió en esta moto Como lo que estamos viendo acá, su muy buen depósito de combustible de 15,4 litros Así que bueno, dicho eso, dentro del intro, ya empezamos el video La Honda New Titan es una moto monocilíndrica de 4 tiempos, refrigerada por aire Presenta dos válvulas, un solo árbol de leva a la cabeza Y su cilindrada es de 149 centímetros cúbicos Esta moto nos da una potencia máxima de 12,9 caballos de fuerzas a 8000 revoluciones por minuto Bueno, esta moto Honda nos declara que su máxima es de 135 kilómetros por hora Obviamente eso va a depender de acuerdo a los factores, ya sea viento en contra, viento a favor, por supuesto Pero lo que se puede andar de esta moto es entre 120, 125 más o menos, aproximadamente Y para crucearearla, digamos, para andar a la moto relajada Con que vayamos a 100, 110, la moto nos va a ir en un régimen de vueltas muy muy bajo Es alimentada por carburador Su encendido es por CDI y avance electrónico Y su tipo de arranque es eléctrico Presenta una transmisión de 5 velocidades Y en su faro delantero tenemos que es a través de la bombilla halógena En cuanto a las balizas, tenemos que las balizas son nuevas, son actualizadas, como dije anteriormente Pero siguen manteniendo, por supuesto, lo que serían los faritos halógenos Como también lo que serían los faros traseros y su óptica trasera Trae de serie, ya de fábrica, las llantas de aleación En cuanto a su freno, tenemos que trae un freno a disco delantero Mordido por una pinza de doble pistón de la firma Nissin Y que es un disco de 220 milímetros Y en cuanto a su freno trasero, tenemos que es un freno, por supuesto, a tambor En cuanto a las medidas de la cubierta Estamos viendo, ven, es de la marca Pirelli En lo que sería el neumático trasero Y viene en esta medida 90, 90, 18 Y lo cual, bueno, el neumático es Pirelli Y el Super City es la marca que trae de fábrica la latita Y en cuanto a su neumático delantero También viene de la marca Pirelli Por supuesto Pero ya lo hace con la medida 80, 118 Bueno, como estamos viendo En cuanto a la suspensión Tenemos una suspensión de horquilla telescópica En lo que sería la suspensión delantera Y en cuanto a su suspensión trasera Tenemos, como estamos viendo Un brazo oscilante de doble amortiguador Esta moto tiene un peso de orden en marcha de 112 kilos Y tenemos Una altura del asiento Del suelo al asiento Tenemos una altura de 792 milímetros Un depósito de combustible Tanque, como le quieran llamar De 15.4 litros Que nos da Un consumo de 450 kilómetros Y una autonomía De 35 kilómetros por litro En cuanto a sus ventajas Podemos hablar De que es una moto que es liviana Confiable Tiene un suave andar Muy buena ciclística Su mantenimiento Es muy bajo Es muy cómoda Y tiene muy buena mecánica Y bueno Como desventajas Podemos encontrar Que no posee patada La ausencia de la patada Y por supuesto Muchos usuarios de Honda Y algunos suscriptores Seguidores Me decían que le haga un video A esta moto Y que bueno Por supuesto Que le criticara Lo que sería La ausencia Que no posee Medidor de combustible Digamos que es un poco Medio Austro Por así decirlo En cuanto a su tablero Y bueno Esta moto Está valiendo Cero kilómetros Esta moto Cero kilómetros Está valiendo 630 mil pesos Aproximadamente Y usada Así como se la encuentra En este estado Están valiendo Entre 450 480 450 mil pesos 480 mil Hasta 400 mil pesos Lo podemos encontrar A estas Hermosas motos Y bueno Sin más nada que decirles Vamos a realizar Una pequeñita Prueba de manejo Y bueno Espero que les haya gustado Suscribanse Denle like Y nos estaremos viendo Seguramente En un próximo video Nos vemos Esto es MaggiMotovlog En un nuevo review ¡Sloven! ¡Sloven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!